Música Música Lunes de la 17ª Semana del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 31 al 35 En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la gente El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza Que uno siembra en su huerta Aunque es la más pequeña de las semillas Cuando creces más alta que las hortalizas Se hace un arbusto más alto que las hortalizas Y vienen los pájaros y anidan en sus ramas Les dijo otra parábola El reino de los cielos se parece también a la levadura Una mujer la amasa con tres medidas de harina Y basta para que todo fermente Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas Y sin parábolas no las exponía nada Así se cumplió el oráculo del profeta Abriré mi boca diciendo parábolas Anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Estamos todavía en el capítulo de las parábolas de Jesús Esta vez dos muy breves El del grano de mostaza y el de la lavadura en el pan Un grano de mostaza se convierte en una planta respetable La intención es clara Dios parece elegir lo pequeño e insignificante Pero luego resulta que a partir de esa semilla Llega a realizar cosas grandes La levadura también es pequeña Pero luego hace fermentar todo una masa de harina Y permite elaborar un pan sabroso Es el estilo de Dios No errumpe espectacularmente en el mundo Sino a modo de una semilla que brota Germina silenciosamente Y se convierte en planta Como la lavadura que también silenciosamente Transforma la masa de harina Esta manera de actuar de Dios A partir de las cosas sencillas Se ha visto sobre todo con Jesús Él se encarnó en un pueblo pequeño A su lado había otros Como Egipto, Grecia, Roma Se valió de pequeñas Sin gran cultura De personas sin gran cultura ni prestigio No recorrió a los sumos sacerdotes O a los doctores de la ley Pero en el reino que él sembró A pesar de que fue rechazado Por los dirigentes de su tiempo Se ha convertido en un árbol inmenso Que abarca toda la tierra Transformando la sociedad Y produciendo frutos admirables De salvación También en nuestros días Tenemos la experiencia De cómo sigue obrando Dios Con personas que parecen insignificantes Con medios desproporcionados Con métodos nada solemnes ni milagrosos Pero eficaces por su fuerza interior Y sucede maravillas Porque lo decisivo no son los medios Y las técnicas humanas Sino Dios con su espíritu Quien da fuerza y esa semilla O a esos granos de levadura Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte A este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga